Así es, en la cocina donde pasan las cosas más picantes y hoy nuestro querido Alexis, él sigue. Sí, tío Alexis y Tom. Te extrañamos, mi choc. ¡Mentira, no te extrañamos! Estamos súper contentos porque siempre nos ha dejado buena compañía y hoy estamos con el chef José, que también viene directo del restaurante El Trapiche. Yo quiero que sepan que José debe estar asustado de todas las locuras que hemos hecho antes de comenzar el programa. José, bienvenido a La Cocina de Ají. Muchas gracias. ¿Estás tranquilo? Sí, ya se están pasando los nervios. Ya se están pasando los nervios. ¿Estamos muy locos? Un poco. Un poco. Mire, José me ha visto hacer la peor arepa tortilla de la historia de mi vida. Mire eso. Eso no tiene ni forma, ni son, ni ton. Señor jefe, señor productor, ya no me falta nada más la amasada. Me falta la amasada, la cantidad. Mire esto, es una vergüenza arepa. Eso no sirve para nada. Pero bueno, el que sí sabe cocinar es nuestro querido chef José, que hoy nos va a hacer un postre también típico de nuestra cocina panameña. Yo no quiero decirlo y dígalo usted mismo. Vamos a hacerle un arroz con leche. Ay, ay, ay. ¿Pero qué tiene de especial este arroz con leche? Este arroz con leche tiene la marca Trapiche. La marca Trapiche. Bueno, entonces dígale, yo le dejo ahí la cocina, ahí para que cocine. ¿Qué vamos a hacer primero? Tenemos la olla. ¿Qué necesitamos? Vamos a poner a calentar la olla de agua. Ajá. Ah, ¿no estaba calentando? No. Ok. Vamos a calentarla ahí. Dejamos que caliente, que hierva. Ajá. Y deshamos el arroz. Ponemos leche. Ok. Leche evaporada. Leche condensada. Ajá, usted lleva buco leche, es de todas las leyes. Canela, vainilla, azúcar al gusto. ¿Por qué a la gente le queda a veces mal el arroz con leche? Bueno, es un sentido, porque tienen que dejar que se cocine bien el arroz con leche, que quede bien suave. Suave. Y que quede bastante cremoso. Porque hay unos que quedan como arenosos, que salen como malazos. Sí, porque a veces le tiran muy poco arroz o no dejan que se cocine muy bien el arroz. Ok. Yo tengo una preocupación. Aquí cada vez que hacen algo frito o con puerco o postre, aquí se forma una rebatiña. ¿Para cuántas porciones da este arroz con leche? Bueno, viene preparado esta vuelta. Viene como para una ocho o nueve porciones. Nueve porciones. Nosotros somos uno, tres, cuatro. Sí, pero se las juegan en porciones pequeñas para que todo pruebe un poco. Porcioncita pequeña, vamos a multiplicar como para dieciséis. Por ahí, sí. Yo calculo que ahí, porque tú vas a ver la fila que se forma ahora. O sea, tú no has visto todo. Tú no has visto todo. Pero cuando tú, cuando esa cámara haga y que clic, dice, gracias, nos vemos el lunes. Tú vas a ver cuando la cámara se apaga y que ratatatata. Y tú dices, oye, qué sopada. O sea, y hay de que yo lo pruebe y diga que está bueno. Eso es. Y sí, espérate, si al final del camino se acerca, dice, que Erika y Giovanna Michelle, ya tú sabes, cuando tú estás terminando, ya tú tienes que ir poniendo como tu barrera. Porque ellas se te lanzan en la olla. Marcela trae un plato y ellas se sirven sola. Mira, ella dice un desorden. Ellas no te van a dejar hablar. Así que tú, cuando ya tú estás terminando, tú me dices, que voy a terminar. Y yo digo, dice, bueno, vamos a seguir con el proceso. Para ver si las engañamos. Porque si no, no vamos a poder terminar. ¿Te parece? Es correcto. Bueno, entonces vamos a esperar que el agua se hierva porque tiene que hervir, ¿no? Entonces, mientras el agua hierve, nos vamos a ir a la mesa principal. Porque mi querida Erika Nota ya está lista para recibir a nuestro único e irrepetible, que hoy está de cumpleaños, él pensaba que yo no sabía. Paul Donato está con nosotros para hablar de la importancia de la presencia de la persona. La presencia. Giovanna Michelle, pide cesárea, Shuka. Shuka, después de esto, después de esto. Y ahí yo estoy clara que es C-N-T. ¿Qué te dije? Yo no quiero saber nada. Entonces, tú viste a la doctora Cercel que ella preparó y ella mostró la bolita cuando salía y todo lo demás. Y yo no quiero saber. Yo le estaba diciendo a mi mamá. Ya ella me imaginé cómo se expandía todo y luego que si se cortaba y te rajaban. Mira. No, señores. No, no, no. Por ahí abajo te va a salir una cosa así. Mira. Señores. Está así y cuando el niño va a salir, se abre. Eso no duele. No, se nota. Se nota. Vamos a devolvérselo a su lugar porque tengo esta imagen en mi mente. Mira, y te dan unos dolores aquí así cuando el niño va bajando porque el cuerpo lo va empujando hacia afuera y eso no duele. Cállate que eso te dolió. Vamos a temas más amables. C-N-P. ¿Cómo duele? C-N-P. Son como 24 horas máximo. ¿Y tienes suerte? C-N-P. 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 Y cuando sale... C-N-P. 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 Salió. Gabriela y Susette. Gabriela y Susette, besos para ella. Aquí tenemos a su papá que no está. ¿Y les has hecho arroz con leche? Hasta La Laguna de San Carlos. Oye, me encanta, es un lugar hermoso. Sí. ¿Y les has hecho arroz con leche? Sí, les he hecho arroz con leche. Un besito para esas niñas preciosas. ¿Cómo vamos entonces aquí? ¿Qué pasó? Bueno, ya echamos el arroz y espesó bastante. Vamos a proceder a echarle la leche para que vaya quedando más cremoso. Yo noté que el agua estaba súper hirviendo y yo vine acá y dije, oye, ¿por qué no has echado el arroz? ¿No esperas siempre que el agua hierva? El agua hierva para que se haga un cocimiento más rápido. Así demoramos menos tiempo. A ella le gusta hacer arroz con leche. Aquí no consta. A ver, entonces echamos ya la leche. Y algo que me gusta es que no has parado de revolver. Eso es técnica básica. Es técnica básica para que no se nos pegue. ¿Qué le echaste ahora mismo? ¿Leche entera? Leche entera, sí. Para que fuera... Ya incorporándose. Vamos a proceder a echarle la leche evaporada. Leche evaporada. Qué rico. Con una cierta cantidad ahí. Oh, sí. Exacto. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Exacto. Es la mejor cosa del mundo. El arroz con leche es una cosa deliciosa. Ok. Oye, una preguntita. ¿Cuánto tiempo te puede demorar? Yo siempre pregunto. En tiempo real, ¿cuánto dura esta receta? Bueno, en tiempo real, como ya estamos acostumbrados, mínimo 45 minutos. Depende de la cantidad. Claro, pero el tema del arroz también, que es lo que más se demora, lógicamente. Siento el aroma y veo flotando una canela. Sí. Una canela entera. Tú le echas una canela entera. Sí. Sí, porque a veces cuando la tiras mucho en pedacitos, después que el lío... ¿Pierde el sabor? No pierde el sabor. Ah, no. No pierde el sabor. Sí, porque está en... Es el lío. Es el lío con leche. Cuando lo sirves, entonces se va el pedazo y muy grande. Es correcto. Hay que cogerla con calma. Me gusta. Esto es mi favorito. El productor de que ella tiene listo su plato. No, es que esto es lo que más me gusta. Leche condensada. La leche condensada. Sí. Es... Yo siempre le estaba contando aquí a Giovanna Michelle que yo una vez al mes... ¿Qué pasó, mi amor? Por hábito, me compro una lata de leche y me la tomo así, tal cual. Ay, Dios mío. Bueno, quiero que sepas que Erika y yo sí, ellos no consumen leche condensada. Así que ellos no van a probar el día de hoy nuestro. ¿De verdad? No, no, no. Ellos dicen que es para nosotras. Qué lástima. Ellos empezaron ya su dieta 2018 por el cuerpo del verano. Entonces tienen... Vamos a darle. Con todo. Ustedes sean felices allá con sus dietas. Así es que nos va quedando más cremoso. Exacto. Mientras vamos revolviendo, Giovanna Michelle. Así, mi amor. Nos vamos a ir al cambio comercial. Recuerda que estamos con nuestro chef invitado José el día de hoy del restaurante El Trapizza que nos está haciendo un delicioso arroz con leche. Para que... Hoy estamos en fin de semana largo. Usted que está en casita, anote la receta y aproveche y hágala con su familia. Corte. Ya regresamos. Estamos de vuelta con mucho más de la cocina de aquí, señores. Y ya estamos listos, José. Sí, estamos listos ya. Estamos ready. Estamos listos para emplatar. ¿Qué vamos a hacer para emplatar? Vamos a usar estas copas para emplatar. Para darle feeling, trambolería. Sí. Le vamos a poner... Las pasitas son... Opcionales. Opcionales. Si desean, le pueden poner. Le vamos a poner un toque aquí de pasita. Exacto. Tú ponle. No sientas temor. Yo también le voy a poner acá al mío. Voy a hacer una cama de pase. Le vamos a emplatar. Para. Ajá. Y ahí vamos, entonces, sirviendo poco a poco nuestro delicioso arroz con leche que nos hizo José de Trapiche el día de hoy. Esto, señores, ha quedado... Delicioso. Oh, mirá. Unas tijas. Aquí tenemos una de los mojitos, de los mojitos. Ahí le echaste un poquito más de... Canela. Canela. Ajá. Tenemos listo nuestro arroz con leche. Aquí vamos a ponerlo por acá. Eso, José Pérez. Perfecto. Mirá. Esta cosa divina, señores, que nos vamos a comer el día de hoy. Gracias a José, que vino a prepararlo. Es un arroz con leche lo que usted puede hacer en casa, con la familia, para que lo disfrute. Como él lo mencionó, unos 40, 45 minutos y estamos listos. Es correcto. ¿Hay algún otro secretito que podamos hacer ahí cuando estemos haciendo el arroz con leche que se nos haya olvidado? Bueno, no estamos completos casi prácticamente. Completitos. Lo único, recuerde, que entonces es esperar que el agua hierva para colocar el arroz. Sí, el agua hierve es más rápido, porque ya el cocimiento del arroz sería más rápido, más sencillo. Mira, yo le voy a terminar de rellena de pasitas. Porque yo amo las pasitas, yo creo que las pasitas son opcionales. Si a usted no le gusta en casa, pero me parecen deliciosas y vamos a celebrar que a hoy a Marcela le salieron los primeros dientes. Pero bueno, mi vida, José, gracias por acompañarnos. Hola, Jorge. Un placer que esté con nosotros. ¿Quieres pedirle saludos a alguien? Aquí estamos celebrando. Saludos a mi familia allá a La Laguna, San Carlos. Exactamente. A mi esposa, a mis dos hijas. Que pasen un feliz día de las madres allá. Exactamente. Un abrazo entonces de parte de José y de todo el crew de las guías de tu vida, para ir hasta La Laguna de San Carlos, señores. Un abrazo para todas las madres hermosas en su día. Gracias por venir hoy, señores. Nosotros tenemos que irnos ahora con un Renueva tu Closet, mientras hacemos ya el control de calidad de nuestro arroz con leche. Vamos a ver Renueva tu Closet. ¡Gracias!